Muy buenos días, el señor Antonio... Sí, yo mismo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía de... Sí. Mire, me han pasado un informe de la central donde parece ser que tuvo usted bastante continuidad en llamadas telefónicas a nuestros repetidores para informar de que usted quería un teléfono y si no se marchaba usted a la competencia, ¿no? Sí. Bien, ¿me podría usted explicar eso, por favor? ¿Puede explicar? Sí, hombre. A ver, yo, antes de hacer todo esto, estuve varias veces hablando con el señor de que, bueno, a mí, pues, aparte de las tarifas que tenía no me gustaban. Yo llevaba 10 años en la compañía. Sí, correcto. Usted puede comprobar. Sí, estamos bien. Y, bueno, y no estaba... estaba un poquito descontento, aparte que tampoco me informaban mucho con el tema de las tarifas ni nada de esto, y luego nunca había reclamado ningún teléfono en mi móvil. Se me estropeó, no tenía móvil, iba con uno viejo que tenía ahí que tenía ya muchos años y digo, bueno, digo ya que es... de que yo creo que soy un buen cliente, ¿no? Creo. A ver, a lo mejor no tengo unas facturas enormes como algunos empresarios, pero yo no puedo estar descontento de venir porque llevo 10 años y nunca ha faltado un duro, vaya. Ya, ya, ya. Primeramente, nosotros, que sepa usted, señor Antonio, que no estamos obligados a hacer ningún tipo de regalo de teléfono. Pero lo que sí me está usted diciendo es que está usted descontento con los otros, que por supuesto usted puede tenerlo, de las tarifas también dice usted que está un poco descontento, cuando estoy viendo y revisando cuál es la facturación de usted, y es que usted no factura prácticamente nada de factura de teléfono. Yo tengo mis gastos los que tenga, ya está, lo que yo pague. Para eso estoy en la compañía y estoy pagando durante cada mes, durante 10 años que llevo pagando, a mí, oye, que me estás ya, no sé, a qué viene esto y ya me estás poniendo un poco nervioso. No, no, yo no te puedo... Si quiere, mira, me da de baja y ya está, le devuelvo el móvil que hace dos días que lo tengo y me voy tranquilamente. No, 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 no. Simplemente le estoy diciendo que a lo mejor a usted no ha habido nadie que le haya dicho las cosas, como hay que decirlas. Si estamos en una situación donde usted no puede presionar a un operador y punto. Que yo no tengo que presionar a nadie, que... no sé, ¿quiere algo más o...? No, 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 lo que quiero... Si está en la ocasión, ¿quiere que lleguemos a algo más o...? No, simplemente, perdóneme, si no se lo ha dicho nadie, se lo digo yo, pero me parece que va usted un poco por la vida de cara dura, perdóneme que se lo tenga que decir así. Y otra cosa que le voy a decir, se lo digo como jefe de un departamento, las formas que ha tenido usted de pedir el teléfono no son las adecuadas y otra cosa que le voy a decir. Al señor que está al lado suyo, que no sé quién es, dígale que se meta en sus cosas. Dígale, sí, sí, dígaselo de mi parte, dígaselo de mi parte como jefe del departamento de atención al cliente, dígaselo al que está al lado suyo que se calle la boca, que haga el favor de callarse la boca. ¿Se lo quiere decir usted mismo o qué? Sí, dígale, póngame. Toma, toma. Perdóneme, usted tiene que meterse en sus cosas, no la de su compañero, ¿de acuerdo? Sí, porque ha abierto usted la boca sin tenerla que haber. Yo abro la boca porque quiero, nadie me tiene que acercar a mí. Bueno, pues estamos haciendo una... Y ante todo, como cliente que es, tiene que tener un respeto, ¿me entiendes? Y coger y dar un servicio, claro que sí, hombre. Que usted se meta en sus cosas y usted no tiene que meterse en cosas de su compañero, que nos gusta meternos en los patios de la gente y no. Que te calle ese hombre. Anda, ¿ves? Dígame. ¿Pero qué están ustedes de cachondeo? Le voy a cortar la línea ahora mismo, por listo. Bueno, pues ya puedes ir cortándola. Vale, le voy a pasar de todas maneras con una de las operadoras que estuvo hablando usted, a ver si tiene usted lo que tiene que tener. Ahora delante de mí de decírselo. Le paso. ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué pasa? Que esto es una bromita, capullo. ¡Qué me hace un cabrón que eres! Claro, cuando te pilles te vas a enterar. ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dígal. Que te estamos gastando una broma de parte de tu coleguita que me dice que no te gastas ni un reel, pero ni un reel en factura. Es importante que lo coja yo este. Bueno, que te invite mínimo una cervecita fresquita, ¿vale? Venga. Oye, felicitamos para tu cumpleaños. Venga, felicidades. Muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. ¡Chapanga los móviles por la cara!